En tu palabra confiamos, mente, voluntad y corazón, Evangelio y Humilía del Día. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo el Señor, hay de vosotros que edificáis mausoleos a los profetas, después que vuestros padres los mataron. Así sois testigos de lo que hicieron vuestros padres, y lo aprobáis, porque ellos los mataron, y vosotros le edificáis sepulcros. Por algo dijo la sabiduría de Dios, les enviaré profetas y apóstoles, algunos los perseguirán y matarán. Y así, a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que apareció entre el altar y el santuario. Sí, os lo repito, se le pedirá cuenta a esta generación. Hay de vosotros, maestros de la ley, que os habéis quedado con la llave del saber, vosotros, que no habéis entrado y habéis cerrado el paso a los que intentaban entrar. Al salir de allí, los escribas y fariseos empezaron a acosarlo, y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas, para acogerlo con sus propias palabras. Palabra del Señor Hoy nos podemos preguntar, queridos amigos, ¿rezan los pecados? Diréis que es una pregunta un poco tonta, que los pecados ofenden a Dios, y eso no es oración. Sin embargo, los pecados en ocasiones rezan, y aunque no sea verdadera su oración, conserva la apariencia, y así muchos se engañan con ella. Hay de vosotros que edificáis moussoleos a los profetas, a quienes mataron vuestros padres. El hijo del asesino no debe edificar mausoleos al muerto, sino hacer penitencia por los pecados de su padre. Una oración que no ha pasado por la confusión es un pecado que reza, y los pecados no deben rezar, deben morir. Si yo difamo a mi hermano, que esto se da muy bien dentro de la iglesia, dentro de las comunidades parroquiales, dentro de las familias, etc. Si yo difamo a mi hermano, y después acudo a orar a la iglesia sin haberme arrepentido, mi oración es un pecado que reza. Si me niego a darle a Dios lo que me pide, pero luego rezo pidiendo a Dios que haga lo que le pido yo, mi oración es un pecado que reza. Si me niego a confesar mis pecados ante el sacerdote, pero a cambio le digo a Dios interiormente que ya quiero ser bueno, mi oración es un pecado que reza. Los pecados, queridos amigos, no deberían rezar. Deberían morir para que así ore el espíritu dentro del alma, dentro de tu alma, dentro de mi alma y dentro de todos nosotros. ¡Feliz día! ¡Feliz día!